Muchas gracias por acompañarnos hoy día a cumplirse una parte de nuestra historia de la República Argentina, nuestra patria, triste, triste porque así como en el 82 perdimos 649 héroes, hoy hay desaparecido 44 héroes más. Y sin olvidar, hace 3 años 43 gendarmes dejaron su vida para servirle a la patria también, que también se han olvidado. Hemos pasado un año sin ellos, buscándolos sin descanso, pero sin éxito, asumiendo con dolor que velan por nuestro mar de las profundidades y que lo seguirán haciendo para siempre. Durante este triste año ha ocurrido lo previsible. Algunos de los responsables directos o indirectos han sido severamente impugnados por sus posibles omisiones y seguramente deberán responder por ella, ante la ley. Por eso, si solo algunos, ninguna investigación alcanzará a los otros responsables, a los que no visten uniforme pero toman las decisiones del más alto nivel y definen las políticas de Estado, entre ellas la de defensa. Ahora, resulta dolorosa la idea de que ninguno de estos señores legisladores aceptaría la banca que ocupa, si cobrara el sueldo de esos tripulantes o tuviera que prepararse para su fusión durante largos años como esos tripulantes. No sabemos y probablemente no sabremos nunca qué fue lo que ocasionó la tragedia del submarino Ara San Juan, pero es poco probable que la causa de su pérdida haya sido una única catastrófica falla humana o material. Los marinos hemos asegurado hasta el cansancio que ningún comandante pondría en riesgo a su buque y a su tripulación y necesariamente que siempre hay fallas. Entonces, hemos tratado de explicar que la nuestra es y debe ser una profesión de riesgo y que en el mar las tragedias a veces ocurren porque el medio es natural hostil. Lo hemos sostenido con toda la vehemencia posible, pero parece que es necesario que el responsable inmediato de la tragedia sea alguno de los que ya no puedan defenderse. Si el error se debió a una orden mal dada o mal ejecutada o a una decisión operativa equivocada, entonces no hay más nada que investigar y nadie podrá culpar a los presupuestos exiguos ni a la indiferencia irresponsable de los gobernantes. Pero no es ese el modo en que sus camaradas vamos a acordar los 44. Jamás serán los que perdieron su buque. Supliremos en nuestros corazones de ceremonia de estado inexistente y del duelo nacional que nunca fue. Seguiremos guardando ese sentido minuto de silencio al navegar cerca de su última posición conocida porque ese es el máximo honor que podemos tributarles. Seguiremos, en fin, haciendo lo que no podemos dejar de hacer que lo mismo que ellos hicieron hasta su último segundo, defender a la patria en el mar. Muchas gracias. 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 Gracias.